La mente domina el cuerpo, ¡comando! Cuando vayan las malas cosas, como a veces suena ir, desistir de ver el cobarde, por si acaso si lo fuera, que me boten de esta escuela. Compañía, ¡alto! Compañía, ¡descanso! Me operé, me cambié de sexo, tengo departamento, todo lo que hubiera decidado a los 18 años. 8 años como mujer, y no ha habido ningún caballero que me invite una gaseosita, o que me saque a pasear, o a comer en un espinado. Es cierto que no hay un hombre que te invite a pasear, somos escasos de hombres, te voy a decir. ¿Cómo que escasos de hombres? ¿Cómo está la moral? Alta. Sí, alta. Yo creo que está caída. Yo creo que está caída. No, ahora está baja. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a parar de estos tiempos. A ver las dos, acá adelante. A ver, ni cuño ha logrado esto. Póngase de pie. ¿Ni quién ha logrado eso? Ni cuño, ya póngase de pie. A ver, las dos. ¡Descanso! 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 ¡Atención! ¡Saque pecho! Muy bien, firmes. Paso ligero, paso ligero, paso ligero. ¡Un, dos, tres, cuatro, cuatro! No, así, así, no. Es así, así, no. Así no se marcha hasta el punto. Ya se ha olvidado. Ya me olvidé. Es que ahora es una dama, pues. La dama marchamos así. Ah, sí, sí, claro, claro. Ella sale muy bien, ella sale muy bien. A ver. ¿Cómo dice? ¡Preséntese, soldado del Guayaga! A ver. Dice que digas tu nombre. No, no, no. Bien. Me voy a presentar. A ver, preséntese. Me voy a presentar. Preséntese de nuevo. Bien. Bien. Soy... Sí, está bien. Sí. ¡Preséntese, capitán! Muy bien. Soy la capitán del servicio jurídico, Mariciero Torres Bustamante. Y quiero que sepan una cosa. Un grado militar nunca se pierde. Solamente cuando te degradan. Y a mí, yo salí por la puerta grande. Y sigo siendo capitán. A mucho orgullo, capitán del... Capitán de fútbol, ¿sabes? Del ejército del Perú. No. No, es porque... Este, general, no me hable de malos, por favor. Bueno, yo lo veo bien. Acá está bien, está bien, capitana, capitana. No pasa que hay otros ejemplos de otros. No, es que acá el general está loco, ¿verdad? De verdad, está loco para mí. Sí, está loco. Dice que el general está loco, para él está loco. Lo que pasa es que yo... Pero tú está loco. Yo conozco un soldado que le dicen aguja. Y yo loca. Porque inda por delante, pero le salta por atrás. Está terminado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mucho cuidado. Bueno, solamente para decirles que, bueno, para invitarlos al especial del humor este sábado, a las nueve de la noche, que hay un encuentro acá con el capitán, con Rambo. Que... Que... Con guard... Este... Más respeto, general. Más respeto, que es una rama. Por favor. ¿Vos de Texas Ranger? No. ¿Vos de Texas Ranger? León, pelador sin ley. ¿Vas a estar ahí con él? ¿Te he contratado? ¿Vas a enterrar las filas? Porque tú quieres un sueño, aspiras a trabajar en un programa cómico, ¿verdad? Sí, Magdalena. Me gusta la farandula. La farandula. La farandula. el general Israel tiene no sé, un frenillo un frenillo andino un frenillo andino es natural es natural ha lo que he hecho y todo eso entonces la va a contratar el estado de la nueva en especial vamos a ver cómo está ha pasado el casting o las armas ha hecho ranas, ha hecho planchas ha subido al cerro, ha hecho todo usted sí o no he hecho todo pero me falta, pienso todavía algo más me falta ¿qué le falta a usted? que salgamos a pasar ¿tienes novio? ¿tienes novio? ahora que estás enamorando al general de Israel ¿tienes novio? no, ahorita no tengo a nadie en verdad no tengo suerte ¿pero has tenido algún novio? ¿algún militar? no, la verdad, ¿para qué te digo? ten cuidado lo que habla tiene razón me va a meter en juicio y así que mejor me reservo el proceso dice que el otro día es abogada pues, es abogada sí, 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 es abogada ¿sigue seguir siendo como abogada? actualmente no puedo por documentos ¿no? te estoy tramitando mi DNI que la... ¿y vas a poder ir a... sí, tengo mi abogada? la doctora Maruja ella está haciendo el trámite de mi DNI pero yo quisiera pedirle a las autoridades judiciales que no se demoren tanto porque me he pensado que bajar yo le hice el marco... van tanto y no me... nunca, no le pongo bueno, dice que se encuentran dos veteranos de guerra un veterano de guerra norteamericano y un veterano de guerra peruano el veterano de guerra norteamericano se votaba pues porque ha peleado en todo el mundo mira Cholito le decía al soldado peruano mira esta cicatriz Saigón 7 mira esta de acá Vietnam 7 mira esta cicatriz que tengo en la cabeza Urea 7 esta otra cicatriz que tengo en la espalda Irak 7 el peruano se levanta el polo mira hubo un apéndice 7 bueno, los espero la última semana de viernes a lunes en el Catro Cano de Mirafuerza el show Los Cadeos última semana el 20 de atrás en Teletiqui gracias, gracias Maricielo gracias por haber estado nos vamos marchando vamos no, no ya no marcha ya no quiero saber nada del ejército por favor ¿nada? ¿nada? eso de soldados que era ejército eso soldados del Guayaga ¿cómo era? ya a petición de mi público a petición de un boleto eso me gusta ese público lindo que me está viendo en mi condominio la colonial ahí donde yo vivo los vecinos ¿no? ahí está saludo para el negro pirulo está ahí viendo ya ya déjala déjala general por favor déjala concentrarse a ver no quiero simplemente que me pregunten ¿cómo está la moral? ¿cómo está la moral? alta muy alta como el sol las lunas y las estrellas Maricielo no nace se hace la mente domina el cuerpo ¡comando! ¡ah! ¡bravo! 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 vámonos a un corte muchísimas gracias general Desaire Carlitos Álvarez gracias como siempre vamos al corte ¡ohí está!